La marca francesa Peugeot hace noticia en Santa Cruz, en Bolivia y a escala mundial. Hay nuevos lanzamientos pese a la pandemia, hay una puerta puesta en Santa Cruz. En unos días más van a inaugurar un moderno taller automotriz en estas mismas instalaciones del cuarto anillo cerca al edificio de Ventura Mall. Para ello estamos conversando hoy con don Diego Salvatierra, ejecutivo principal de esta casa automotor. Le agradezco por la invitación. No, yo agradecido con ustedes por la cobertura. Vamos a inaugurar un nuevo servicio técnico, como usted mencionaba, al lado de nuestro salón de ventas de Peugeot. Así que estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento en este mes de julio. Va a ser el primer salón 3S que va a abarcar lo que es venta de vehículos nuevos, el servicio técnico y todo lo que son los repuestos de los vehículos. Por lo que vamos a poder brindarle un servicio y una atención completa a nuestros clientes. Me pregunto yo, bueno, hacer inversión en este momento en plena crisis sanitaria de escala mundial. Bueno, es algo bueno quizás para todos, pero bueno, tenemos una fuerte apuesta, ¿no? Así es. Nosotros confiamos mucho en la marca, confiamos mucho en nuestros clientes. Queremos brindarle la mejor atención posible según los estándares que exige la marca a nivel mundial. Este taller está con los últimos lineamientos que la marca solicita. Como usted sabe, recién la marca Peugeot ha cambiado su imagen de marca, tuvo una nueva imagen de marca. Y este nuevo taller lo hemos hecho en base a esa nueva imagen de marca. Así que creo que les va a gustar mucho a los clientes, se van a sentir cómodos y van a recibir la misma atención como si ellos fueran un taller en Francia o Inglaterra o en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, noticia para los clientes, para los que realmente gustan este tipo de vehículos de la marca francesa Peugeot. Tenemos noticias también de nuevo lanzamiento. ¿Qué se avecina? ¿Cuál es la novedad en este momento de la casa francesa aquí en Bolivia? Bueno, Peugeot siempre está con muchas novedades. Recientemente lanzaron a nivel mundial el nuevo Peugeot 308. Lo interesante de este vehículo es que es el primer auto que lanzan con la nueva imagen de marca. En la frontal ya no viene con el león que tenía anteriormente, ahora viene con el escudo, con el nuevo escudo de la marca con el león, lo cual es hermoso. La verdad que viene incluso el volante con el nuevo escudo también de la marca, los asientos. Y lo interesante de este vehículo es que ya es híbrido y viene con el iCockpit 3D, que es un tablero tridimensional, que es el primer tablero tridimensional que hace una marca de vehículos en el mundo. Y viene con muchas tecnologías, el iConnect, viene en dos versiones, un hatchback y un Station Wagon. Y es un vehículo que tiene un motor muy potente, cambio de velocidad de 8, caja automática de 8 velocidades. No quiero hacerlo muy largo, pero es un vehículo espectacular, la verdad que es súper completo. Estamos hablando de un vehículo 4x4. No, es un hatchback, es parecido a un sedán, más cortito, de 5 puertas, pero la verdad que es un vehículo muy versátil, ideal para nuestra ciudad. En Bolivia todavía no tenemos una fecha prevista, esto inicialmente lo están lanzando en Europa y esperemos poderlo traer pronto a Bolivia, esa es nuestra idea, así que ya le vamos a estar comentando. Además de ese vehículo, aprovecho, Hilton, para comentarte, el próximo año tenemos previsto lanzar la nueva camioneta, la Peugeot Land Trek, que esa es una 4x4, como usted me comentaba, y yo creo que ese es algo que la gente le va a gustar mucho. Aquí en Bolivia la gente le gusta mucho el 4x4, las camionetas, así que bueno, ya le vamos a estar dando la primicia. Había unas ollitas en este momento en Peugeot, aquí en su casa de automotor, la 3008 y la moderna vagoneta Feline, tengo entendido. Así es. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué está revolucionando el mercado este tipo de vehículos? Es un excelente punto que menciona Hilton, primeramente la 3008 recién tuvo un cambio de diseño, el modelo, ya son 2022 las que estamos trayendo, ha cambiado toda la parte frontal, la máscara, la máscara se extiende hasta los faros, es algo que no tiene ningún otro vehículo, en una marca, es algo, un diseño novedoso, y viene con las luces diurnas que simulan los colmenos. Interesante. Y en la parte trasera los stops ya son full LED y que simulan las garras de león. Entonces, y en el interior ya viene con una pantalla más grande en el iCockpit de 10 pulgadas, aparte del tablero de 12 pulgadas que es totalmente digital y las cosas que son características de esta vagoneta y es uno de los modelos que más hemos vendido desde que empezamos con la marca, como los masajadores en los asientos del conductor, el pasajero, los mapas de Bolivia en las dos pantallas, en la pantalla de 12 y en la pantalla de 10 pulgadas, la verdad que el parqueo asistido, que el vehículo hace la maniobra de entrar y salir del parqueo, todas esas cositas hacen que el vehículo sea un éxito. Y no solamente aquí en Bolivia, a nivel mundial, este vehículo ha ganado más de 30 premios internacionales y fue vagoneta del año del 2017. La 3008 me está hablando. La 3008. Y ya pasando a la FELIN que usted me mencionaba, la FELIN, este vehículo ha tenido un éxito rotundo, recién lo hemos lanzado a finales del año pasado y hemos visto que la gente busca un vehículo de estas características, dado que tiene un precio muy atractivo. Si bien la 3008, tengo tres versiones, que empieza desde 37, 900, pasando a la LUR que arranca de 40, 900 y la GT en 45, 900, la FELIN arranca desde 19,990 dólares. Está ahorita en promoción, anteriormente estaba en 21,990, está con 2,000 dólares de descuento. Y justamente es la vagoneta más accesible que tenemos en Peugeot, por eso es que ha habido mucha demanda, es más, se nos han agotado las unidades, ha sido tanto el éxito, que bueno, ha sido... La verdad, tenemos el precio más accesible en el segmento de estas vagonetas en caja automática. 19,900. 19,990. ¿Hay una intermedia, una top? Bueno, ese precio que le estoy dando es de la intermedia. Ah, perfecto. En 19,000, ni siquiera es la básica, porque viene con aros de aleación, viene con cámara de retro, súper equipada, caja automática de 6 velocidades, con caja secuencial, modo Sport, modo Eco. La verdad que es bastante equipada, 4 bolsas de aire. Y de ahí tenemos la versión Feline, que es la de lujo. La Lure, es la 2008 Lure, la que arranca de 19,990. Y la Feline arranca de 21,990, hasta con 2,000 dólares de descuento. Está en 23,990, queda en 21,990. Esa ya me viene con 6 bolsas de aire, con techo panorámico. Me viene con lo que es el tema de sensor de parqueo. El interior ya es distinto, viene con combinado tapizado de cuero. Viene con hartas cosas, digamos, adicionales. Y en ambos modelos, la verdad que nos ha ido muy bien. A nivel nacional se ha vendido bastante. Y es uno de nuestros modelos que más vendemos actualmente. Bueno, ustedes están escuchando a don Diego Salvatierra. Buenas noticias son para el sector automotor. Sin duda alguna, el movimiento económico en una crisis sanitaria es muy importante. Va a generar seguramente más empleo. Tengo entendido, los próximos días con el nuevo taller, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Vamos a necesitar contratar a nuevo personal. Además de eso, que estos vehículos se adaptan a esta crisis porque son precios económicos. Es lo que la gente puede gastar normalmente. La gente a veces apunta a algo más caro. Y hay esta alternativa que ha tenido bastante acogida, ¿no? Así que muy contento de poder aportar en estos momentos duros a la economía del país. ¿Qué se viene en términos de presentación? Porque me imagino que va a participar también en la Expocruz 2021. Se anuncia que va a haber muchas novedades, pese a la crisis sanitaria. ¿Cuál es el modelo estrellita que van a presentar? Así es. Bueno, el modelo estrella que vamos a presentar en la Expocruz va a ser la nueva 2008. Ya hicimos el lanzamiento de este vehículo a inicios de año. Sin embargo, para la Expocruz lo vamos a presentar. Va a ser primera vez que vamos a presentar este vehículo en la Expocruz. Si bien lo hemos presentado en la anterior feria, que fue la Expo Auto, en marzo, ahora ya para la Expocruz va a tener una exposición mucho más amplia porque vamos a tener más público. Ya la gente se va a animar a salir. Ya la mayoría de la gente ya va a estar vacunada. Entonces ya abrieron las vacunas para las personas de 18 años en adelante. Entonces yo creo que ya la gente se va a sentir más cómoda. Va a poder ir con la familia y ver los vehículos. Y esa va a ser la gran novedad. Y otra novedad que vamos a tener en el stand de Peugeot va a ser que lo hemos ampliado el stand. Hemos comprado el stand que está al lado. Bueno, hemos adquirido ese espacio. Así que vamos a tener una exposición mucho más grande, más amplia y cómoda para nuestros clientes. Así que van a estar y va a estar con la nueva imagen de la marca también. Entonces va a ser novedoso para todos los clientes que nos visiten. Perfecto. Estamos aquí en las modernas instalaciones de Peugeot, Cuarto Anillo, cerca a Ventura Mall. Un lugar estratégico, prácticamente centro empresarial Equipetrol. Lo tenemos atrás. Así que, si usted gusta agregar algo, adelante, Diego. No, yo la verdad agradecido, Hilton, por la entrevista. Y bueno, invitarlos a que pasen por nuestra salón a conocer los nuevos vehículos que nos han llegado. Invitarlos a que hagan una prueba de manejo. Y bueno, lo vamos a estar esperando en la Expo Club. Me olvidaba una pregunta que me hacía alguien, un cliente. Era de que si ustedes reciben vehículos de otras marcas a cambio de tener un Peugeot. Sí, sí, recibimos vehículos en parte pago. Claro que sí, aquí le hacemos un avalúo, se lo tasamos y se lo recibimos en parte pago. Así que, y también recibimos en parte pago nuestra propia marca, que además tiene un buen valor de reventa, que cuidamos mucho. Perfecto, Diego. Un año y de bendiciones para usted y su empresa. Desde Peugeot, buenas tardes. ¡Gracias!